Tenemos una inquietud ya que enviaron la máquina hace una semana, de lo cual empieza a trabajar a las 11 de la mañana, termina a las 12 del día, el señor no ha salido con patadas, con grosería, nos dio ignorante, porque le estamos explicando que está haciendo un mal trabajo. Primero, no quiere meter la máquina para el río, que el dueño ya hizo una llamada y dijo que su máquina no va para el río. Segundo, está echando la tierra de aquel lado y cerrando una curva, tiene que echar la tierra de los dos lados, ya que nosotros somos los afectados y sabemos cómo se trabaja el río con la máquina y el señor no deja, nos ha dicho cantidad de grosería. Aparte, esas casas que están ahí, que es un con un con, con una cuestión animal, esas casas están pagas. Tragados como tal, lo que están es ampliando, ampliando hacia un solo lado, más nos están ampliando hacia el otro lado, otra cosa, que no están profundizando. Si llegan y profundizan y rellenan del otro lado contrario, por supuesto que va a haber algo de mejora en esto, porque la mejora es embaularlo, pero yo sé que eso es algo costoso. Ellos tienen que aceptar la opinión del barrio, ¿por qué? Porque nosotros somos los que nos ahogamos acá. ¿Ves? ¿Qué están haciendo? Están echando pura tierra de aquel lado, de este lado no están echando tierra. ¿Cuál va a ser la causa? De aquel lado no se va a salir el caño, pero el caño se va a salir para acá.